Hola, en este video voy a explicar una aplicación que tiene la puerta NAND con un ejercicio. Una planta de fabricación utiliza dos tanques para almacenar un determinado líquido químico que se requiere en un proceso de fabricación. Cada tanque dispone de un sensor que detecta cuando el nivel del líquido cae al 25% del total. Los sensores generan una tensión de 5 voltios cuando los tanques están llenos por encima del 25%. Cuando el volumen del líquido en el tanque cae por debajo del 25%, el sensor genera un nivel de 0 voltios. En el panel indicador se requiere un diosmisor de luz, llamado LED, mejor dicho, de color verde, que indica que el nivel de ambos tanques está por encima del 25%. Como se indica, se puede utilizar una puerta NAND para implementar esta función. Veamos, aquí en la figura podemos ver que hay dos tanques en A, bueno, llamados A y B. Cada uno contiene un sensor de nivel. Aquí en la figura se muestra una puerta NAND de dos entradas, conectadas a los sensores de nivel del tanque. Y la salida de la NAND está conectada al panel indicador, es decir, donde se encuentra el LED. Si el tanque A y el tanque B están en su nivel por encima del 25%, el LED se va a encender. Por lo tanto, aquí vemos que los dos están en un nivel alto. La salida de ambos, mientras que estén alto, es decir, 5 voltios, quiere decir que el nivel de los tanques está por encima del 25%. Quiere decir que ambos tanques están por encima del 25%. ¿Por qué? Porque ambos están en su... El sensor de nivel detecta que están en alto. Quiere decir que están por encima del 25% del total. Por lo tanto, la salida de la NAND va a estar a nivel bajo. ¿Por qué? Porque si vemos esta tabla, esta expresión, vemos aquí que si las dos están... Las dos están en nivel alto. La NAND es una multiplicación, pero con la barra de arriba, que significa que lo invierte. Uno por uno, eso es uno, pero tiene una barra de negación, por lo tanto es uno negada y uno negada es cero. Por lo tanto, la salida de esta NAND va a estar en un nivel bajo. En pocas palabras, el circuito de LED se va a activar para una tensión a nivel bajo. Aquí vemos un siguiente ejemplo. Ya aquí, viendo que la NAND funciona como una puerta negativa OR. El supervisor del proceso de fabricación, descrito en el ejemplo 3.11, ha decidido... Es decir, el ejemplo anterior, ha decidido que sería preferible disponer de un LED rojo. Olviden el color, no tiene relevancia. Lo rojo encendido, cuando al menos el nivel de líquido de uno de los tanques estuviera por encima del... Perdón, por debajo del 25%. Es decir, menos del 25% se va a encender el LED rojo. Y el LED verde por encima del dicho límite. ¿Cómo podemos implementar este requisito? Aquí vemos dos tanques, A y B, son los mismos. Vemos que el sensor de nivel de tanque A muestra un alto, por lo cual quiere decir que está encima de su nivel, este está encima del 25%. Pero vemos que el tanque B, su sensor de nivel, muestra un nivel bajo. Por lo tanto, el tanque B está por debajo del 25%. Hay una entrada en alto y hay una entrada en bajo. Vemos aquí que esto es una puerta negativa OR. Y vemos que en las entradas están los indicadores de negación. Es decir, estos se van a invertir en las entradas. Por lo tanto, la primera entrada, si está en alto, es decir, si está en alto, va a estar en bajo. Va a haber un 0 aquí. Un 0. Y la siguiente entrada, si está en bajo, va a haber un 1 aquí. Se invierte, pues. 0 más 1 es 1. Recuerden que la OR es suma. 0 más 1 es 1. Todavía por aquí hay un 1. Hay un... 0 más 1 es 1. Y, por lo tanto, como es 1, va a haber un 1 por aquí. Y va a haber una salida en alto. No es una NAN. No es una NAN en sí. Es un... Está funcionando como una puerta negativa OR. Esto es para detectar la ocurrencia de al menos una de las entradas esté en nivel bajo. Lo que va a pasar es que un sensor va a generar el nivel bajo cuando el volumen está al 25% o menos. Cuando está al 25% o menos, lo que pasa es que la salida de la NAN va a pasar a nivel alto. Es decir, aquí vemos que es como si las NAN, bueno, estuviera aquí la... Se invierte en la entrada. Y es como si la salida de la NAN pasara a nivel alto. Y esto es para lo que el rojo indicador se va a encender para el nivel alto. En este caso se va a encender para el nivel alto, no como el ejemplo anterior, que para el nivel bajo. Y si el tanque A o el tanque B están por debajo del 25% del total, el LED se va a encender. Esta es la diferencia entre la puerta NAN y la puerta negativa OR.